Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Un gran saludo a toda la gente traviesa que se ha suscrito al canal. Estoy tratando de hacer nuevos videos, últimamente no he subido ninguno, no he tenido tiempo, he estado un poco desvelando, pero en sí, gracias por el apoyo que me han dado. Bueno, ha sido mucho, y pues bueno, vengo con un nuevo video que espero que les guste, es sobre memes, y esperemos que les guste este video que estoy haciendo. Y así, sin más que decir, iniciamos con el video. Cuando ya casi es 14 de febrero, ya aún no consigues novia. Ay, qué triste. Acaba, volvdes con más. Sabes que nunca estás solo cuando estás con... No, 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 mijito, yo al 14 de febrero no voy a seguir con ninguna víbora. No, 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 no. No, 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 para mí son víboras. Cuando tu traida termina con vos, y al día siguiente la mirás socando con otro cerote... ¡Valoren lo que publico! No es fácil agarrar señal aquí en el ranchito. Es un héroe el educante, aunque aún no lo sepa. Es un verdadero hombre. Latinoamérica, donde los niños de 13, 14, 15 ya tienen novia, y los de 16, 17, 18 siguen solteros, y los de 19, 20, 21 compartimos memes. No olviden suscribirse y darle a la campanita para que les lleguen mis notificaciones cuando yo suba un video a YouTube. Si no, se estarían perdiendo todo el contenido que voy a subir. Esperemos que les guste el contenido, y nos despedimos. Sigan, sí.